Eres todo y más Porque te busqué, porque me encontré Y crucé al otro lado del mundo Somos uno, soñé el aire de tu voz En tu corazón Estoy vivo y hago tanto ruido Cada uno, completamos la vida sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela Respira conmigo el dolor Ya tuve el agua hasta el cuello y encontré el viento Yo otra vez pude ponerme de pie Porque aprendí Porque aprendí Que todo siempre llega en su momento Tú y yo Fuego y agua Nunca iremos más allá de hoy Tú y yo Casi nada Todo acaba con el sol Tú eres la única Eres la única Entre mis semanas Somos anónimos y nombre en mi casa No soy el único No soy el único No soy yo mejor Adiós Me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida corta El avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón Cuánto cuesta tu alegría Si al pie de la negra cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti te leo a muerte y no lo ves Te han quedado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida Que quieres de mí Que esperas de mí